Y con todo el estilo y la calidad, siempre, siempre ¿Qué será de mí? Cuando ya no estés, debo comprender Si quieres más carnet ¿Qué será de mí? De solo pensar que ya te perdí, es demasiado tarde ¿Qué será de mí? Cuando en las noches yo solo despierte para careciarte ¿Qué será de mí? Que estén en silencio, por tu amor yo debo resignarme Lloraré, al extrañarte lloraré Con tu recuerdo yo viviré Por eso quiero olvidarte Lloraré, con mi condena lloraré No tengas penas, ya déjame Es demasiado tarde Y aunque tú no estés conmigo Mi corazón, mi corazón, ahora te sigue amando ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Cuando ya no estés, debo comprender Si quieres más carnet ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Cuando en las noches yo solo despierte para careciarte ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Desde allí en silencio, por tu amor Es demasiado tarde Lloraré, al extrañarte lloraré Lloraré, con tu recuerdo yo viviré Por eso quiero olvidarte Lloraré, con tu recuerdo yo viviré Lloraré, con tu recuerdo yo viviré No tengas penas, ya déjame Es demasiado tarde, es demasiado tarde ¡Gracias por ver!